Bueno, hemos tenido acercamiento con algunos partidos políticos, el que lo ha hecho de manera formal es Movimiento Ciudadano, el maestro Mario Imas, platicamos, posiblemente nos veamos de nueva cuenta el día de hoy, y en lo que respecta a gente del Partido Acción Nacional, a los cuales aprecio mucho, no ha habido una comunicación con su partido, de tal manera que eso está en el aire en este momento, y en ese tenor nosotros vamos a continuar trabajando los próximos días, nosotros tenemos tiempo, vamos a trabajar hasta el día 12, 13 o 14 de este mes para que el Partido Sinaloense realice la asamblea respectiva para lo que es la designación de los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, y lo que es el candidato a la gobernatura del Estado de Sinaloa. Es muy probable que haya candidaturas comunes con el Partido Movimiento Ciudadano, es muy probable porque los veo muy abiertos a ellos, y aparte ellos tienen el visto bueno para hacerlo, pero en ese tenor, con el resto de los partidos no ha habido acercamiento alguno, sin embargo, sí hay mucho acercamiento con gente de otros partidos políticos, pero como ciudadanos, como posibles candidatos, y aquí lo que se tiene que entender es que el trato, el convenio se hace de partido a partido.